Que sepan todos que mi amor te quedo grande Pues no eres más que un sinvergüenza vividor Un mujeriego, enredador, un miserable Y como amante más bien poco rendidor Se ve del eco si respiras por la herida Y no lo niego, soy un tipo encantador Por cada hombre dicen son ocho mujeres Y yo no estoy para perderme la ocasión ¿Con qué descaro te pavoneas? Pa' que te vean Que poco hombre Cuanto de aquello más tiempo con la verdad Dilo que quieras Pierdes el tiempo Tu descontento No hará que cambie Vivo mi vida a mi manera Así soy yo Así les duela a los demás Ahí estás pintado Giovanni Ayala Pero así te enamoraste De mi Que sepan todos que eres solo un perrazazo A ver de paso que se burla del amor Un cara dura imitación de galanazo Sonrisa falsa, burdo y cruel embaucador Bácale al tono que se te nota la traga Más bien hagámonos pasito corazón Está muy claro que te mueres de las ganas Solo hay un paso entre el odio y el amor ¿Con qué descaro te pavoneas? Pa' que te vean Que poco hombre No das la talla pa' ti soy mucha mujer Ni que no hubieran Otras mujeres En este mundo Pa' que me quieran Yo por fortuna Aunque te duela ya lo ves Todavía tengo pa' escoger Ja ja ¿Qué creías? Iluso No